Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes como cada semana a este es su programa República de Lectores, episodio número 50, 50 episodios que hemos ido labrando junto con ustedes con la participación que ustedes han tenido mandándonos sus cápsulas, las entrevistas, recomendándonos libros la participación también en las redes sociales que ustedes tienen es muy importante, gracias salas de lectura, libro bus virtual, círculos de lectura, clubes de lectura, cada vez vamos haciéndonos más y más y más partícipes en esta gran República de Lectores recuerden que si se suscriben les van a llegar las notificaciones con tiempo porque vienen muchos eventos, hay muchas recomendaciones de libros, muchas ofertas en cada una de las librerías de educar, fondo de cultura económica para que no se pierdan todas estas ofertas y bueno tampoco se pierdan los programas desde el fondo República de Lectores y Pasión por la Lectura que por cierto vamos a tener domingo y lunes participación con muchas muchas ofertas y bien pues hemos preparado este programa pensando en ustedes, este programa lo abre Edwin Roldán quien nos va a platicar sobre dos títulos de la literatura infantil y juvenil para todas y para todos, nos platicará sobre Rey y Rey de Linda Haendt y Esther Niklen y las tres sofías de Juan Matu y Anna Cook, no se lo pierdan, son títulos que no pueden faltar en sus espacios de lectura, Roberto Rico también nos ha preparado una cápsula sobre el fomento de la lectura en el barrio de Tepito, ha invitado a la directora Melding García y Nayeli Hernández de la escuela Lucio Tapia, es que la entrevista va a estar muy buena, nos van a platicar sobre sus experiencias sobre cómo también han transcurrido estos meses de pandemia y cómo la promoción de la lectura ha sido un eje fundamental. Y prepárense las fans y los fans de Eduardo Limón porque aquí está con la efeméride de la semana donde abordará el tema del Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil. Carrusel Jalisco se hace presente donde mediadoras y mediadores de lectura del programa Salas de Lectura nos van a platicar sobre sus experiencias, anécdotas, los libros que han recomendado, los libros que no pueden faltar y que son experiencias que nos nutren también para el ejercicio que nosotros estamos haciendo en nuestra comunidad lectora. Nos acompaña el autor yucateco Guillermo Ricalde quien nos va a platicar sobre su libro La Guardiana de Estrellas y también nos va a dar el tip de cómo bajar, cómo descargar este libro. No se lo pierdan. En conmemoración con el Día Internacional de la Poesía, Pilar Jiménez nos comenta sobre tres grandes poetas de nuestro país. Salvador Novo, Javier Villa Urrutia y Octavio Paz. Tere Garduño nos va a platicar sobre las prácticas emancipadoras docentes que se han ido desarrollando durante la pandemia y que pues habrá cosas que llegaron para quedarse, como también estas nuevas prácticas, estas nuevas formas de hacer lectores en las aulas. Y no puede faltar la recomendación de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Rocio Martínez nos va a platicar sobre el libro México Insurgente de John Reed. Así que no se lo pierdan. La colección popular cada vez nos va sacando nuevos títulos, nuevos autores de una gran calidad literaria. Y nuestro cierre conmemorativo a los 50 primeros episodios de este programa. No se lo pierdan. Está ya lista la Crestomatía que queremos compartir con todos ustedes. Una felicitación a todos mis compañeros del Fondo de Cultura Económica que han hecho posible este programa desde la parte técnica, organizativa, pero sobre todo a todos ustedes, a todos ustedes mediadores, promotores de la lectura. Yo me voy por mi cafecito para sentarme con ustedes y celebrar estos 50 episodios. Muchísimas gracias. Por favor, si puedes, quédate en casa leyendo. Pero aún estamos en tiempos de cuidarnos. Hasta pronto. Pública de lectores, bienvenides a uno de sus segmentos favoritos, por tierno y polémico. Literatura infantil y juvenil para todos. Sí, literatura infantil y juvenil que representa a las identidades LGBTIQA+. Por fin. Por alguna razón que ustedes ya conocen bien, durante décadas no se nos había permitido hacernos visibles en un acervo de literatura tan delicado como el de la literatura infantil y juvenil. El hecho es que ustedes como promotores, como docentes, como mediadores, evidentemente se han encontrado en el camino infinidad de veces con infancias que pertenecen a esta población. Y sería lamentable no ofrecerles una literatura que les hace visible y que seguramente nos ayudaría mucho a crecer y sentirnos parte de la comunidad que en ese momento nos acompaña. Yo les traigo dos textos hoy, uno que ustedes ya conocen seguramente porque, bueno, ya tiene sus años. Rey y Rey es un libro de Linda, de Han y Esther Nischland que, bueno, nos llega, ve la luz en el 2000 en Holanda y que nos llega al español en el 2018 gracias a Calibroscopio Ediciones. Rey y Rey es la historia, pues más simple del amor que a todes nos ha atravesado. El amor a primera vista y, bueno, pues les voy a leer un par de líneas nada más para que se den una caladita. Una vez un palacio en lo alto de una montaña donde vivía una anciana reina, un joven príncipe heredero y un gato con corona. Hacía tiempo que la reina ocupaba el trono y ya se sentía cansada. Un buen día la reina decidió que quería jubilarse antes de que terminara el verano. Había llegado la hora de que el príncipe se casara. ¡Levántate! exclamó. ¡Quiero hablar contigo! ¡Estoy harta! gritó la reina. ¡Hay que celebrar una boda real! El príncipe ya no probaba bocado. La reina insistía, insistía, insistía. Todos los príncipes de los alrededores ya están casados. Cuando tenía tu edad, yo ya me había casado dos veces, dijo la reina. Y bueno, si ustedes quieren saber cómo es que Rey y Rey se conocieron, no dejen de abrir este texto y hacer que circule. Pero como la literatura LGBTIQA+, no solo debería visibilizar a las parejas masculinas homosexuales, sino a toda la diversidad en su amplitud. Y si este libro se les hace muy blanco y monárquico, por decir Rey y Rey, les traigo otra, otra familia homoparental. Pero esta vez formada por mujeres. El libro además es de Ediciones Patlatonali, una colectiva lesbiana que, bueno, ya no existe, pero que afortunadamente hizo una labor editorial muy buena. Este libro está escrito por Juan Rodríguez Matus y las ilustraciones son de Anna Cook. Por supuesto, este libro no es de una reina y otra reina en un contexto muy blanco, sino de mujeres en el estado de Oaxaca. Vi cómo mi mamá se quitaba el luto antes de que cumpliera un año de muerto mi papá. Se movía a pensativa buscando algo que ponerse. No se había dado cuenta de que yo estaba con ella a pesar de que con su movimiento la hamaca hace un ruido parecido al de los ratones. ¿Qué haces allí? Me preguntó sorprendida como si despertara de un sueño, buscando las palabras para decirme lo que había estado pensando mientras yo la observaba. Frente a nuestra casa, al otro lado de la calle, vive Sofía. Sofía Alvarado. Así lo tenemos que decir porque somos muchas Sofías viviendos por el mismo rumbo. Aquí trabajamos en el campo, aunque mi familia últimamente se ha dedicado al comercio de camarones secos, totopos y quesos. En mi casa, la que ha llevado la voz de mando es mi mamá. Después de hacer mis tareas y regar las plantas, procuro estar con Sofía Alvarado. Ella es mi amiga, como lo fue de mi mamá cuando eran chicas. Y bueno, estos dos ejemplares ponen de manifiesto como la diversidad sexual. Estamos en diferentes contextos. Algunos nacen con privilegios, otras no. Pero logramos por fin estar presentes en la literatura infantil y juvenil. Acerquemos estos libros para que las infancias que pertenecen a esta población tengan una voz que les cobije. Muchas gracias, República de Lectores. Yo soy Edwin Roldán y nos vemos en la próxima. Hola, hola, mis queridos viajeros y viajeras de Libro Bus Virtual. Pues ahora estamos con la directora de la Escuela Lucio Tapia, Melvin García Padilla, y la profesora Nayeli Nardes de la misma escuela de Tepito y de la Colonia Morelos. Bueno, quiero decirles que de todas las más de 400 escuelas que hemos visitado físicamente, hay escuelas que tienen prácticas de fomento a la lectura muy innovadoras. Y estas prácticas de lectura muy innovadoras, obviamente, son las que queremos resaltar aquí en República de Lectores, que esto va para todo el país. De tal manera que todos ustedes van a ver esta gran, gran experiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Melvin García. Soy directora de la Escuela Lucio Tapia, que está ubicada en la calle Jesús Carranza, número 38, en la Colonia Morelos, lo que conocemos coloquialmente como el barrio de Tepito. Tengo casi 23 años de servicio y orgullosamente les puedo decir que todos en el barrio. En el año 2000 llegué a la Escuela Lucio Tapia y la verdad es que me siento muy contenta y aunque no soy de Tepito, porque no soy nativa del barrio, pero la verdad es que me siento parte de él, de la gente, de los niños. Y pues bueno, la verdad es que es muy grato que en estos momentos lleguen mis exalumnos con sus hijos y me digan, maestra, traigo aquí a mi hijo porque usted fue un excelente maestra y porque a pesar de la ubicación, yo quisiera que usted los forme como me formó a mí. Y obviamente, bueno, pues para mí eso es muy grato escucharlos de mis niños, ¿no? Porque yo así les sigo diciendo que son mis niños. ¿Y por qué me dicen que a pesar de la ubicación? Porque para la gente que no conoce, la escuela está entre los puestos. Si ustedes no conocen, obviamente van sobre la calle de Jesús Carranza y no es visible la escuela. Tiene uno que entrar entre el tianguis que ponen para poder llegar a la puerta principal de la escuela. Pero bueno, pasando a otras cosas más interesantes, les quiero platicar de manera breve cómo es que trabajamos nosotros en la escuela. Algunos eventos que se han vuelto pues muy importantes para nosotros y para la comunidad. Y pues es necesario que yo les mencione que todo esto se ha logrado gracias al apoyo de los maestros, del personal docente de la escuela, pero sobre todo también gracias al apoyo de los padres de familia. Este último, la verdad es que nos costó muchísimo trabajo. Cuando yo iniciaba y estaba como maestra de grupo, pues la verdad es que hacíamos reuniones y llegaban dos o tres padres de familia a firmar boletas. No, pues no se diga en una junta de asociación de padres de familia, porque pues era nula, era nula la presencia de los padres, ¿no? Pero algo que a mí me queda muy claro es que la base de todo es la comunicación. Y la verdad es muy grato ver ahora que nuestros eventos, pues hay una mayoría muy considerable de padres de familia, ¿no? Hace algunos años teníamos que hacer todo en martes, porque es el día que el tepito no trabaja o que no sale en los puestos. Pero la verdad, poco a poco hemos ido cambiando los días de reuniones y los días de junta, y para nosotros es muy grato ver que los padres de familia asisten y que cada vez se interesan más por la educación de sus hijos. Pero bueno, está con nosotros aquí la maestra Nayeli. Ella es una docente de la escuela, lleva aproximadamente 11 años en el plantel, y pues la verdad es una parte importante del equipo docente. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué la invitamos a ella y no a algún otro maestro, no? Pero bueno, porque la maestra hace algunos años fue docente de la asignatura de lectura. Y la verdad fue en su gestión que iniciamos muchos proyectos importantes que hasta la fecha llevamos a cabo y que han sido muy innovadores y de gran interés para los niños. Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a la maestra para que ella nos platique sus experiencias y nos diga cómo fue que fue ideando tantas estrategias nuevas y de repente medio locochonas, como por ahí un menú que nos va a comentar. Pero bueno, adelante maestra, gracias. Muchas gracias maestra Melvin. Pues me presento nuevamente, soy la maestra Nayeli Hernández, orgullosamente de la Escuela Lucio Tapia, ubicada en Tepito. Y pues sí, como bien lo comenta mi directora, la maestra Melvin, pues llevo 11 años ya en la escuela. Y hace algunos años la maestra me dio la oportunidad de tomar las riendas de la asignatura de lectura como tal. Y pues les quiero comentar que mi primer reto fue rehabilitar la biblioteca. En la escuela existía la biblioteca, pero estaba honestamente pues olvidada, un poco olvidada, estaban los libros ahí, pero pues no era un lugar al que acudieran los niños pues periódicamente. Entonces me di la tarea, con ayuda siempre de la maestra Melvin, de rehabilitar la biblioteca. Fue un trabajo, la verdad, bastante arduo, bastante pesado. Eran muchos libros, honestamente algunos ya estaban deteriorados, algunos pues ya no tenían como que esa vida útil. Fue un trabajo, como les repito, bastante arduo y complicado, pero bueno, al final se pudo lograr. Se rehabilitó la biblioteca, la puse lo más guapa que pude para que fuera atractiva para los niños. Hice un árbol, pinté un árbol muy grande en la pared, puse unos búhos, muchas cositas, ¿no? O sea, que hicieron el espacio muy bonito para ellos. Digamos que ese fue el primer reto. Obviamente ya con la materia, llevando yo la materia, pues ellos iban a entrar tres días, tres días a la semana, de una hora, a la biblioteca. Y en efecto, pues los niños entraron, se les hizo ver los dibujos, ver los libros, ya, ay, esta es la biblioteca, le pusimos nombre, ¿no? Es la Biblio Lucio. Siempre tratamos de buscar nombres que tengan que ver con el nombre de la escuela. Entonces se les hizo muy llamativo. Pero ¿qué pasa? Los niños pues no estaban acostumbrados, honestamente, a la lectura como tal. Si hacíamos lectura, o sea, si hacía lectura obviamente en el salón, con los libros de texto, pues con algunas copias, pero como tal agarrar un libro, apropiarse de la lectura, estar ahí, pues no les era así como muy familiar. Entonces tuvimos esos retos, ¿no? Obviamente uno de mis retos fue primero empezarles a leer yo, escoger libros, hacerles la lectura, y que ellos se fueran interesando en escuchar, ¿no? Primero en escuchar, porque sabemos que no podemos meter a una persona, menos a un niño de tal, de toma este libro, léelo y a ver qué entendiste. No, la situación era leerles primero, que ellos se empezaran a interesar. Entonces ya después de leer, como que a ellos les dio esa parte, ¿no? Esa curiosidad. Podemos leer ahora este y podemos agarrar ahora el otro. Entonces empezaron a hacer algunas modificaciones. Había días, de los tres días que ellos entraban, que cada grupo entraba que yo les leía. Había otro día en que ellos leían lo que querían. Había días en que trabajábamos tanto comprensión como velocidad lectora, que también es muy importante, porque no solo se trata de leer o que les lean, se trata de entender, ¿no? Lo que estamos leyendo o lo que les están leyendo. Entonces empezaron a hacer ese tipo de modificaciones. Al ver yo que ellos estaban tan interesados, tan, pues tan entusiasmados, yo le comentaba a la maestra Melby que quería hacer nuevas cosas, ¿no? Nuevas situaciones, porque yo los veía muy emocionados, muy contentos. Obviamente les digo siempre el apoyo de la maestra. Claro, sí, lo que me digas, qué hacemos. Y algunas de las primeras cosas que comenzamos a hacer fue, por ejemplo, el evento del Día del Libro, ¿no? Que es el 23 de abril. Entonces yo le decía, maestra, es que pues hay que mandarlos a la Feria del Zócalo y que pues vean libros y que compren, pues aunque sea de los más baratos, cositas así, ¿no? Sí, está bien, vamos a hacerlo. Se les mandó, se les dio la información del Día del Libro. Después de ahí me surgió la idea de hacer un kilómetro de libros. Cada grupo de los libros, dependiendo que compraran, fueran del precio que sea, pues cada grupo iba a hacer su kilómetro, ¿no? Su línea de libros. Y como les comento, pues siempre la ayuda y el apoyo de la maestra, ella muy entusiasmada, igual dijo, hay que comprarles premios y que les compramos, que unas burbujas. Entonces, bueno, ahí estábamos todos bien emocionados. Los niños, pues de igual manera, ¿no? Entonces, la verdad es que todos, todos, cada uno en su grupo, pues cooperó con sus libros, se salió al patio, se hizo todo el evento, ¿no? Entonces hicieron su kilómetro, hubo un grupo obviamente ganador, se les dieron sus premios, ellos súper felices, y todo ese tipo de cosas nos empezó a motivar, pues, bueno, a todos, pero en particular a mí, que es que era yo la maestra de lectura, a hacer más eventos. Entonces, después se me ocurrió la pijamada literaria, todos fuimos en pijama, les pedí a mis compañeros, que también siempre mucho apoyo, pues que también nosotros fuéramos en pijama, que les leyéramos, se hizo así como que igual un evento en general, pero después cada maestra ocupó un espacio donde había escogido un libro, y se los leímos, ellos súper cómodos, acostados, otros sentados, y entonces igual empezamos a leerles los libros, después de la pijamada, y del, se me ocurrió igual en primavera, hacer lo que se llama la playa, playa literaria, todo obviamente con respecto a la lectura, ¿para qué? Para fomentar ese gusto, esa emoción, y justo lo que dice la maestra, para el mes de noviembre, se me ocurrió la grandiosa idea de hacer un menú, un menú monstruoso, ¿no? Ellos tenían que leer, obviamente, aparte de leer, nosotros pues les dimos información de lo que es el día de muertos, de lo que es un menú, pues cuáles son las características, pero al final realicé un concurso donde ellos en una cartulina o en algún material vistoso, tenían que realizar su menú de libros, perdón, de monstruos, ¿no? Y entonces este menú era por ejemplo la entrada, pues no sé, este, ojos de monstruo con chile piquín, ¿no? Algunos que hicieron ellos, este, los platos fuertes, pues no sé, sopa de mocos, este, no sé, cosas así, ¿no? O sea, la verdad muy llamativos, muy divertidos, a los niños les encantó, les leímos libros, obviamente, con respecto a leyendas, a mitos, a todo, todo, todo de acuerdo y este, enfocado a la lectura, pero del, del momento. También, este, hicimos nuestro chocolate literario, que obviamente es también con respecto al día de muertos, pues los niños ya con su disfraz, con, con toda ya la información que tanto ellos habían leído como nosotros les habíamos dado, este, obviamente ya en el chocolate literario, pues ya tenían esa noción de lo que se iba a hablar, participan, ellos comentan, dicen, pues tal libro ya he leído, la maestra nos leyó este libro, ay, si mi maestra nos dijo de esto, nos leyó tal, tal, este, leyenda, o sea, la verdad es que los niños han estado muy, muy enfocados, muy entusiasmados con la parte de la lectura, y obviamente, como decía la maestra, es un trabajo de todos, de todos, de todas mis compañeras, de la directora, de la subdirectora, de todos, pero la verdad nos ha resultado bastante, pues bastante, este, bonita esta, esta experiencia, y bueno, ahorita la maestra igual les comenta la parte de la filig, cuando hemos ido a la filig, la verdad es que los niños, la, pues súper emocionados, contentos, entusiasmados de comprar, este, sus libros, de, no sé, ahorita que la maestra les comente, pero, pues sí les puedo decir que hemos realizado bastantes actividades, que a los niños les han llamado, mucho la atención, y les han ayudado a mejorar su lectura, su comprensión, su velocidad, y más que nada, el gusto y el entusiasmo por, por la lectura. Y gracias a esas actividades, nuestras bibliotecas han crecido, ¿sí? Desde el 2015, justo lo que la maestra les comenta, hemos realizado, hemos realizado las visitas a la filig, la verdad es que a los niños les encanta, les encanta, y desde meses antes, este, ellos van juntando su dinero, y obviamente las maestras les van leyendo, los libros, ¿no? Y le decía yo por ahí a Roberto, que el año antepasado, mis chicos se quedaron con las ganas de comprar el libro, el libro salvaje, porque nada más estaba la edición de pasta dura, y pues obviamente es un poco más, pues más cara, ¿no? Y pues los niños no, no llevaban para comprar, pero la verdad es que los chicos van con la idea de, quiero este libro, quiero este libro, y es muy grato para ellos, aparte de que, bueno, pues es carmenar y espacios verdes, que a los chicos, pues por la situación de los edificios y la colonia donde viven, pues es muy difícil para ellos que tengan acceso a estas áreas verdes, ¿no? Y bueno, algo también que les queremos, este, contar, es que desde el 2016, realizamos un evento, que se llama Puertas Abiertas a la Diversidad, ¿qué quiere decir o por qué lo empezamos a trabajar? Pues como escuela nos dimos cuenta que teníamos muchos niños que hablaban lengua, pero que desgraciadamente los papás no lo decían, porque pues decían que tenían miedo a que, pues les hiciera el famoso bullying, que se burlaran de ellos y demás, pero bueno, la verdad es que gracias al apoyo que tuvimos de Uday, hemos rescatado a todos los niños y padres de familia, a todas las familias de la escuela que hablan alguna lengua, y desde el 2016 realizamos año con año este evento. Después recibimos en la escuela un niño hipoacúsico, el chico no es sordo, pero sí trae aparatos auditivos, entonces decidimos también con el apoyo de Uday, aparte de trabajar estas lenguas indígenas, que empezábamos a trabajar el lenguaje de señas mexicanas. Entonces en estos eventos siempre procuramos, bueno, aparte de que se canta el himno nacional en Mazateco, que fue enseñado por una mamita a algunos grupos de la escuela, hay grupos donde también trabajan o interpretan canciones en lenguaje de señas mexicanas, y la verdad es que para nosotros es muy grato que los padres nos apoyen y que los niños aprendan, obviamente que es parte de nuestra diversidad cultural y que tenemos que aprender primero a aceptarla, a sentirnos orgullosos y después a respetarla. Bueno, una parte también importante que nos ha gustado mucho y que nos ha sido importante el tocar es la diversidad sexual, en este caso lo que viene siendo pues la homosexualidad, que creemos que es un tema súper importante para muchos de nuestra comunidad, tanto niños como adultos, y en su momento también hicimos un evento donde llevamos a dos parejas, tanto un matrimonio lesbo-maternal como uno lesbo-paternal, y los niños pues también les hicieron preguntas, comentaron con ellos, pues muy muy interesados, la verdad es que tratamos de abarcar la mayor parte, de lo que es toda nuestra diversidad cultural, y la verdad es que a los niños les ha agradado mucho. Felicito a todos los docentes, en especial obviamente a los docentes de la Escuela Lucio Tapia, porque yo sé que cada uno de ellos están haciendo que la educación a distancia sea posible. Todas nuestras actividades pretenden llegar no solo a nuestros alumnos, sino al público en general, porque sabemos que detrás de una cámara de un niño siempre hay una familia o un padre de familia, que aunque no lo vemos nosotros enfocados en la cámara, siempre están ahí, porque sabemos que los están apoyando. Pues no me queda más que agradecer a Roberto, Edwin y a todo el apoyo a la zona escolar, nuestro supervisor que fue el que nos dio el enlace para poder comunicarnos con ustedes. Muchísimas gracias. Y los invitamos a que cada uno de las escuelas conformen su club de lectura a través de los profesores, y por otro lado también a un programa especial que tendremos ahora en el IboBus Virtual, que todos los lunes a las 17 horas, un espacio para maestras, exclusivamente para maestras. El 70% de las participantes en el IboBus Virtual son mujeres, por tanto es un espacio para ellas y las dirigirán las maestras. Amigos lectores de República de Lectores, Entonces, el 2 de abril, desde el año 1967, es señalado como el día para celebrar la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué el 2 de abril? Bueno, pues porque ese día se conmemora el nacimiento de Hans Christian Andersen, una de las plumas más destacadas de la literatura infantil, creador, como sabemos, de clásicos como El Patito Feo, La Sirenita, un relato de vocación social espléndido, que es el traje nuevo del emperador o la ropa nueva del emperador, y que fue además un autor que en vida sentía que muchas veces la condición social es injustamente determinante para que alguien sea colocado en el conjunto de los talentosos o no. Luchó muchísimo por apropiarse de un lugar en la sociedad y a menudo sentía que su condición súper humilde representaba un enorme obstáculo para que pudiera crecer y desarrollarse. Al final lo consiguió y bien, dejó para la historia esta cauda de clásicos impresionantes que a la fecha han sido traducidos, multieditados, servido como materia prima para películas, obras de teatro, en fin, el grande Hans Christian Andersen. Pero ya hablando en específico de la literatura infantil y juvenil, que, reitero, se conmemora como Día Mundial este 2 de abril, hay que decir que la importancia radical, la utilidad práctica de ambas literaturas o de ambas vertientes literarias, tiene que ver directamente con el hecho de que forman nuevos lectores, y esa es su principal valía y su mayor virtud. Ustedes pónganse a hacer memoria, ¿qué libros les marcaron la infancia o la juventud antes de convertirse propiamente en lectores? En el Fondo de Cultura Económica tenemos una enorme colección dedicada, bueno, varias colecciones, pero me refiero, así como si lo viera uno como un panorama así amplísimo, una gigantesca colección de nuestro fondo editorial dedicada a los lectores infantiles y juveniles. Tal es el caso así solo por recordar de los infantiles, así como para los primerísimos lectores, Taro Gomi, escritor japonés sintético, divertido, que emplea viñetas que él mismo crea en supercolores planos, que cuentan historias muy entretenidas de manera muy simple o en apariencia muy simple, pero que entrañan una complejidad literaria. Por mencionar solo alguno, Cocodrilo va al dentista, es una joya de historia infantil que tiene emoción, que tiene narración y dos personajes muy simpáticos, Cocodrilo y el dentista. Pero de Taro Gomi, solo por mencionarles, reitero un ejemplo, tenemos un montón de libros en elfondolenlinea.com o en las librerías de nuestra red y también en las librerías de la red de Educal. En el caso de la literatura, qué linda entre lo infantil y lo juvenil, bueno, me acuerdo inmediatamente de uno de mis favoritos, Oliver Jeffers, a quien ya hemos mencionado en algunas ocasiones, que es un gran ilustrador y además que ha ideado valiosas historias que hemos promovido ante ustedes en diversas ocasiones y que es autor de esta joya reflexiva sobre nuestra condición en el mundo en el que nos encontramos. Aquí estamos y que después se convierte en otra reflexión derivativa lo que construiremos, un libro lleno de colorido y de esperanza. El Fondo Editorial Infantil y Juvenil del Fondo de Cultura Económica es valioso en sí mismo por ello, porque cimenta el hábito lector entre niñas y niños que, fascinados por las grandes ediciones que ofrecemos, en muchos casos a espléndidos precios, van poco a poco formando precisamente esta costumbre maravillosa que a la larga, bueno, pues no servirá para otras muchas cosas, sino para en principio encender la imaginación y posterior a ello, pues caray, una andanada de maravillas. Celebremos, pues, el Día Mundial de la Literatura Infantil y Juvenil, acudiendo a uno de esos grandes libros que, como ya les mencionaba, la primer virtud que tienen es la de encender nuestra imaginación. Y ya después de ello, uy, sabrá Dios todo lo que se puede construir con base en leer buena literatura infantil y juvenil. Continuamos con República de Lectores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Guardado Medina. Soy mediadora de salas de lectura del municipio de Tecalitlán, del estado de Jalisco. Mi sala de lectura se llama De Tecalitlán Lectores y está dirigida a niños. Una de mis experiencias como mediadora de lectura fue ver cómo algunos papás se integraban a las sesiones que realizaba con sus hijos. Sin duda alguna, fue muy enriquecedor y, sobre todo, fortalecían vínculos con sus hijos a través de la lectura. Fue una experiencia única y muy bonita. Gracias. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Juan Carlos Javier Comilzardi. Los saludo desde el sur de Jalisco, específicamente la tierra de Juan José Arreola, Zapotlán el Grande, que hoy se encuentra de luto por la partida de Orso. Una persona que tuvo la sensibilidad de compartir experiencias con la comunidad de lectora de la sala de lectura de Letras, de la cual me encuentro a cargo como mediador. y que se encuentra ubicada al pie del Nevado, dentro del Centro Integral de Justicia Regional Sur-Sureste. La sala de lecturas va enfocada a prestar servicio a las personas privadas de su libertad. Entre tantas anécdotas que se iban al día a día, puedo recordar y compartir que en algún momento un compañero expresó molestia estar sentido con sus padres porque hasta los ocho años de edad fue que le regalaron su primer libro. Yo sé que en estos momentos hay cientos, si no es que miles de personas que nunca han recibido un libro por parte de sus padres. Y el programa de salas de lectura busca, entre tantas situaciones y objetivos, pues hacer llegar experiencias, pláticas, momentos agradables a diferentes personas que no han tenido la oportunidad de acercarse a los libros. Que Dios los bendiga desde este punto. Estamos a sus órdenes y es encantador saludarlos. Hola, buenas tardes. Un saludo a la comunidad de República de Lectores y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Mi nombre es Guillermo Ricalde y el día de hoy pues les voy a hablar de una de mis primeras obras que es titulada La Guardiana de Estrellas y esta obra es dirigida a niños entre ocho a doce años. La Guardiana de Estrellas toca el tema de los sueños desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas. Yo lo que quería hacer es recordarle a los niños y por qué no también a los adultos la importancia de los sueños y por qué nunca debemos abandonarlos, siempre buscar maneras de realizarlos. Durante el cuento yo lo que intento también mostrar es que hay muchos caminos para llegar a cumplir nuestros sueños y no precisamente todos son como pensamos. La Guardiana de Estrellas en este cuento es una niña que aparece al protagonista, son dos niños y el protagonista empieza a narrar su historia, es un niño, no tiene un nombre y se aparece ante él la Guardiana de Estrellas. La Guardiana de Estrellas es un ente universal, es un ente que vaga por el universo recolectando estrellas de mar para devolverlas al cielo, que es donde según ella pertenecen. Estas estrellas son sueños y son los sueños que las personas en algún momento hemos perdido. Lo que la Guardiana de Estrellas le enseña al protagonista del cuento es que los sueños están mejor en el corazón y no en el cielo. Y lo que ella hace es entregar estos sueños que en algún momento se cayeron de nuestro corazón y se volvieron estrellas de mar, ella los recoge y los lleva al cielo para que podamos recordarlos. Entonces, ¿qué hace la Guardiana de Estrellas? ¿Por qué la Guardiana de Estrellas es una figura tan enigmática? Yo quería representar con este personaje esa voz interior que todos tenemos desde muy pequeños que nos dice lo que queremos cumplir en nuestras vidas. Y todos esos sueños que en algún momento tenemos, tanto niños como siendo adolescentes, como siendo adultos, y cómo de alguna manera seguimos siempre luchando por ellos. Algunos se quedan en el camino y son esos sueños que de pronto son olvidados. Otras personas siguen siempre el camino para conseguir esos sueños. Y otras simplemente buscan nuevas alternativas. Entonces, la Guardiana es esa voz interior de cada uno de nosotros. Y yo me inspiro en algunos cuentos que había leído anteriormente. Una de mis inspiraciones más cercanas fue El Principito, entre las que puedo decir en este momento. Por el tipo de reflexión que hace también El Principito hacia los adultos, yo quería también de alguna manera hacer reflexionar no solo a los niños, sino también a nosotros los adultos sobre nuestros sueños. Sobre cómo de alguna manera a veces buscamos estos sueños y a veces los damos por perdidos. Y en algún momento también a mí esta historia me sirvió, o sea, cuando pasaba una mala racha. Nunca creí que mi propio cuento iba a acabar leyendo mi propio cuento. Iba yo también a volver a aprender de esas ideas. Bueno, no quiero contarles más del guión del cuento, del de la historia, porque entonces les facilitaría la lectura. O sea, yo los invito a leerlo. Lo importante no es totalmente el objetivo, sino el viaje, ¿no? El camino hacia esos sueños. Y muchas veces, como decía anteriormente, este camino puede cambiar y puede haber nuevas alternativas para nosotros que incluso pueden generar nuevos sueños. Entonces, de hecho, en una de las escenas finales hay una parte importante, que no diré de qué es, pero donde también se sueltan ciertos sueños para llegar a otros, ¿no? Entonces, eso quería yo también de alguna manera mostrar en el cuento, ¿no? Que en este libro, que no se trata tampoco de obsesionarnos con algo, sino de darle la importancia a ese viaje, a esas experiencias, al buscar nuestros propios sueños y nuestros propios objetivos. Ahorita tengo la idea, porque todavía es una idea en construcción, de hacer otro cuento para niños, pero en temática LGBT, de alguna manera tocar el tema de la identidad, y cómo la importancia de estos niños que en algún momento no se sienten, o sea, hay niños que no se sienten identificados con la representación que ven en diferentes medios, ¿no? En la televisión, en los libros, y es importante que cada vez haya más representación para estos niños. Entonces, niños con discapacidad, niños de la comunidad LGBT, niños, niñas, por ejemplo, que a veces, hasta ahorita es cuando empezamos a ver que empiezan a generarse más historias con niñas como protagonistas. Entonces, mi idea que está en construcción es hablar desde el tema de la identidad, pero desde una representación hacia niños que en algún momento, pues, empiezan a descubrir como parte de otro tipo de comunidad que podría ser la LGBT. Bueno, yo les diría primeramente que, por favor, sumérjanse en la historia de La Guardiana, que el mensaje primordial es simplemente perseguir los sueños de una manera sana, pero también no olvidar lo que nos apasiona, lo que nos mueve, y lo que hace que tengamos ese motor detrás de nosotros, ¿no? Para seguir avanzando en nuestras vidas. Y muchas veces los sueños están involucrados en ello, ¿no? Les daría el mensaje de que, por favor, divulguen la historia, sobre todo con los niños, que es muy importante que los niños no pierdan esa inocencia, no pierdan ese motor, esa luz que de pronto los caracteriza y que también todos los adultos llevamos dentro en mayor o menor medida. Y espero les guste y que de alguna manera sea de utilidad tanto para adultos como para niños y puedan sacar alguna enseñanza de esta historia. Hola en esta República de Lectores, pues se acabó marzo, el mes en el que la mitad del planeta celebra la llegada de la primavera y en el que, no por casualidad, el mundo elogia a la poesía. Y en México la festividad se hace aún más vigorosa, pues se trata del mes en el que nacieron tres de nuestros grandes poetas y que son un ejemplo de la extraordinaria lírica que se escribe en nuestro país, reconocida en el mundo entero. Por eso vamos a recordar a estos poetas mexicanos nacidos en marzo y en los que su obra muestra la pluralidad de la poesía que se ha escrito en el último siglo. Me refiero, y los mencionaré por el año de nacimiento, a Javier Villaurrutia, quien en 1903 nació un 27 de marzo en la Ciudad de México. Poco más de una década después llegaría Octavio Paz, un 31 de marzo de 1914. Y el día 25 del mismo mes, pero de 1926, nació en Tuzla Gutiérrez, Chiapas, Jaime Sabines. Tres escritores de distintas generaciones y cada uno, a su manera, consigue el apasionante milagro del efecto poético, en el cual el lector logra que un texto ajeno acabe por ser una experiencia propia. Primero hablaré de Javier Villaurrutia, este gran poeta y célebre ensayista que formó parte del grupo Los Contemporáneos. Nacido en una época conservadora, Villaurrutia consiguió abandonar los estudios de jurisprudencia para consagrarse a la literatura. Tuvo una vida compleja, su obra se distinguió por la oscuridad y la constante presencia de la muerte. Habla del viaje interior, de la angustia de ser o no ser, de la realidad siempre en la concavidad que ofrece la noche. Por eso sus Nocturnos y su Nostalgia de la Muerte, publicado en 1938, considerado como el libro central en su poesía. Para este ensayista, si la poesía en México tuviera un color, sería gris perla. Si fuera una piedra, podría ser un ópalo. Y si tuviera una hora, sería la hora del crepúsculo. Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Villaurrutia murió en la mañana de la Navidad de 1950 a la edad de 47 años y las circunstancias que rodearon su muerte continúan siendo un enigma. Este escritor, a quien en su honor pusieron el nombre del premio literario más importante de México, el Javier Villaurrutia, fue maestro de Octavio Paz, quien nació el 31 de marzo de 1914, uno de los escritores fundamentales en México y el mundo, un hombre infinitamente curioso, un poeta genial e innovador, un traductor, un ensayista, un intelectual polémico y controvertido. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1990. Paz nos heredó un ensayo fundamental, El laberinto de la soledad, pero fue ante todo un poeta en una búsqueda constante que reflexionó en libertad bajo palabra, piedra de sol, el monogramático o árbol adentro, en los que están poemas fundamentales como Pasado en claro. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas, soy la sombra que arrojan mis palabras. Octavio Paz fue también diplomático y traductor, murió el domingo 19 de abril de 1998, acababa de cumplir 84 años. Y el Paz ensayista escribió en 1966 sobre Jaime Sabines, de quien dijo, El pasado 25 de marzo, Sabines habría cumplido 95 años, por eso traemos a la memoria al poeta que nos habló al oído del consuelo humano. Pese a que Sabines intentó mantenerse alejado de los círculos literarios, la vida pública y los trabajos intelectuales, su angustia por encontrar la belleza en los resquicios más dolorosos de la divinidad, lo convirtió en un poeta afamado. En 1962, la UNAM reunió su obra completa en un recuento de poemas. Por ese tiempo, su padre enfermó de cáncer y el poeta comenzó a escribir algo sobre la muerte del mayor Sabines. Hoy los jóvenes leen y frecuentan a Sabines sin haberlo tratado personalmente. Dentro de poco, vas a ofrecer estas páginas a los desconocidos, como si extendieras la mano de un manojo de hierbas que tú cortaste. Ufano y acongojado de tu proeza, regresarás a echarte al rincón preferido. Dices que eres poeta porque no tienes el pudor necesario del silencio. El 19 de marzo de 1999, víctima de cáncer, murió Sabines. Seis días después, el poeta habría cumplido 73 años. Las obras de estos tres poetas se encuentran en el Fondo de Cultura Económica. Lectoras y lectores de República de Lectores. Pues estamos muy felices hoy en el Librobús Virtual porque nos acompaña una de las maestras, directora de una escuela emancipadora, tal cual, así como lo oyen, porque tiene toda una metodología, una práctica docente encaminada a eso, a cuidar la vida. Y escuchan que esa es una frase muy poderosa en estos momentos específicos, en el orbe, en todo el mundo. Y bueno, pues tenemos el gusto de viajar en el Librobús Virtual y conocer a estas experiencias de la comunidad escolar, así como lo hacíamos antes viajando en el Librobús en tu escuela. Y bueno, maestra, sin más, yo les cedo la palabra y el micrófono porque aquí queremos escucharla con todo el corazón. Estamos para usted. Adelante, maestra. Buenos días o buenas tardes. Quiero decirles que soy Tere Garduño. Yo tengo una escuela, una escuela que va a cumplir 50 años. Pero he podido acercarme a muchas maestras y maestros porque he tenido la oportunidad de estar en muchos proyectos, por ejemplo en CONAFE, en el ILSE, en ANUYES, en el POLI, en comunidades zapatistas también trabajando con las compañeras y compañeros, también en comunidades educativas de maestras educadoras, madres educadoras de la Ciudad de México y en una organización que es la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna que desde FREINET propone alternativas educativas en el mundo. Yo creo que tenemos un año, un año de un trabajo intenso en donde la pandemia nos encerró entre cuatro paredes, ¿sí? Y en este año hemos pensado muchísimas cosas. Escuchamos el mensaje del gobierno federal que nos dijo, no se preocupen, hay la solución mágica, la escuela no se va a detener, el año lectivo va a llegar a su término con todos los aprendizajes esperados, ¿sí? Al magisterio le prometió que, pues, todo estaría bien. Pero en esta suspicacia pensamos que había que pensar las cosas, ¿no? Pensamos que estas conexiones generosas que se proponían en bien de la niñez, pues había que dudarlas un poco. Y yo soy testigo de muchos maestros, muchos de mi escuela, muchos de otras escuelas que vieron un poco con duda estas decisiones del gobierno federal y tomaron decisiones propias, emancipadoras, como bien lo dijo Edwin, de esas que surgen de la roca como el agua de los manantiales, que se vomitan como el fuego de los volcanes, o que se abren paso con toda la fuerza de las semillas germinadas cuando van recibiendo las gotas de agua generadores de vida, ¿sí? Y entonces nos dimos cuenta que en estos tiempos había que considerar muchas otras cosas que estaban pasando con nuestros niños y niñas, ¿sí? Que había mucha incertidumbre, que había mucha angustia, que había rabia, que en muchos casos era necesario saber qué pasaba con los pequeños y pequeñas que estaban en nuestras escuelas, con Jimena, con Brandon, con César, con Inés, con la pequeña Emilia, con Rodrigo, con Gustavo. Y nos dimos cuenta que tenían mucho miedo por la pandemia, angustia por la enfermedad de la abuela, incertidumbre porque mamá ya no tenía trabajo, muchos hablaban de hambre porque no había suficientes recursos, mucha tristeza porque papá había ido al hospital y no había regresado. En lo personal yo tuve una llamada de un pequeño que me dijo, Tere, te quiero decir, papito, acaba de morir. Cuando eso le pasa a uno, uno tiene que repensar la escuela, la vida y todo. No puede decir que las soluciones anteriores son las mismas. Nos dimos cuenta también que había pequeños que decían, hubo fiesta COVID y la abuela falleció. Nos dimos cuenta que la gran riqueza era conocer a las familias, que la humanidad estaba en un momento de una crisis terrible, tenemos ya un año en ella, y que los niños y las niñas necesitaban otros alimentos de la escuela, porque los habituales ya no tenían sentido, ya no tenían significado. Que en muchos casos, la pequeña vivienda de Daniela se había vuelto más violenta y las cosas tenían otro sentido. Entonces, era muy importante considerar que esas guías técnicas enviadas por el gobierno federal, ese aprendo en casa lineal, en donde las clases llegaban, pero no se podía preguntar nada, no eran suficientes, y que había que cambiar lo que pasaba en la escuela, que había que ofrecer otra escuela a los niños y a las niñas. Y es ahí donde tenemos una conexión importante con este gran proyecto de LibreBus Virtual, porque había que buscar en donde había otros sentidos, en donde los temores, los miedos y las certezas podían acompañar ese duelo de este pequeño Rodrigo, que había hablado de la muerte de su padre, el lamento de este otro que decía que mamá ya no estaba y la soledad. Y bueno, usando todo, todas las plataformas, el Zoom y el Telmex original gratuito, y los mensajes de voz y el WhatsApp, y los correos, y hasta las visitas a las casas, empezar a comunicarse. Pensar que la escuela no eran los programas, los libros de texto, lo que había que llenar, sino la relación entre docentes y estudiantes. Y empezamos a buscar, empezaron a buscar muchos libros maravillosos, como el de Dede Despedida, que habla de la despedida a la abuela, en un espacio, de un lugar de vivienda en África, o el pájaro del alma, el maravilloso pájaro del alma, o en la oscuridad, o Jaime de cristal, o las sirenas sueñan con trilobites, o el principito. ¿Y saben qué pasó? Los ojos de los niños y las niñas se iluminaron, sonrieron, comentaban lo que les provocaba, hablaban de sus recuerdos, empezaron a comentar y a contar anécdotas, empezaron a escribir cartas, le escribieron a esa abuela que se fue, y se dieron cuenta que eso como que sanaba un poco, como que cicatrizaba un poco esa enorme vida que estaba. Empezaron a escribirle a todos aquellos a los que no podían ver. Y fue como la escuela fue cambiando, mucho más allá del aprende en casa, de las clases sobre adjetivos y adverbios. Y entonces estos maestros y maestras emancipadores, exploraron que la economía familiar ya no era la misma. Había niños y niñas que decían, hay que apretarse el cinturón, ya no es suficiente. ¿Y qué creen? Surgieron cultivos en las casas, en huacales, en el pedacito de tierra del patio, muy pequeñito, pero suficiente para que creciera el aguacate para el futuro, o un chitomate para pronto, o el cilantro. Las casas se fueron llenando de pequeños huertos. Compartieron los cálculos de algunas comidas más económicas y las recetas de la abuela. Algunos empezaron a medir la pequeña casa, las mesas, las sillas, las ventanas, las puertas. Y las matemáticas se metieron de otras formas. Otros docentes, muy audaces, muy emancipadores, abrieron las ventanas y dejaron entrar la vida. Esta que nos angustia muchísimo, con el aumento de los contagios y los muertos. Estudiaron la geografía del contagio, pero vieron que esta enfermedad no fue como la peste de Bubonsk, que había llegado por otros caminos. Estudiaron bloques de países y se dieron cuenta que no había sido muy democrática la epidemia, que había una marcha fúnebre en la geografía. Se dieron cuenta que el capitalismo financiero había despojado a muchos países neoliberales de los servicios básicos, como los servicios de salud, como pasó en nuestro país. Y entonces, con sus críos y crías, de una manera muy valiente, empezaron a hacer estudios sobre este capitalismo neoliberal y otras visiones de un mundo mucho más comunitario, mucho más socialista, mucho menos neoliberal. Y entraron también a estudiar las ciencias naturales profundamente. No solo saber que había que lavarse las manos y el gel, todo eso muy difundido. También estudiaron a Pasteur. Y estos docentes visionarios sacaron de la biblioteca Cazadores de Microbios. Maravilloso libro. No están los libros de texto, pero no les importó. Sin embargo, se dieron cuenta cómo desde la visión de Pasteur, ese que quería vacunar a todos los perros de París, era importante entender qué pasaba con las vacunas y que las vacunas tenían que ser precisamente un bien para la humanidad, un producto democrático, con esa lucha tremenda que se tiene ahora con las farmacéuticas, porque los gobiernos habían despojado a los laboratorios nacionales y que eso no era ético, no era justo. Y yo me di cuenta que para todos estos docentes la palabra democracia era fundamental, porque la palabra democracia no solo quiere decir que haya una elección justa, la palabra democracia quiere decir que en las aulas la relación se ha horizontal y que tomemos en cuenta todos y todas y que los niños y las niñas tienen que ser escuchados, los adolescentes, los jóvenes, para no dejarlos fuera del proyecto educativo y que entonces no era tan importante llenar el libro de desafíos matemáticos. ¿Saben por qué? Porque muchas elecciones no tenían sentido y no tenían sentido solos además. Que no era necesario hacer resúmenes de los libros de historia, porque las fechas se confundían. Que era mucho más importante escuchar que los niños y las niñas estaban en televisión o de una elección horizontal y vertical en donde tenían que contestar preguntas y lo que querían era comunicarse directamente con sus docentes. Y que, como dice el amigo Gil Antón, este fantasma terrible de la tarea que recorre el mundo no tenía que seguirlo recorriendo. Que las tareas tendrían que cambiar de sentido porque lo que habría que hacer era escucharse, lo que habría que hacer era escribirse lo que uno siente, lo que habría que hacer era leer libros que tuvieran que ver con uno y con una y que teníamos que ver qué libros les gustaban a ellos. Porque a lo mejor en ese momento cuando se lee Jaime de Cristal y se ve, es maravilloso, Jaime de Cristal habla de que en su prisión la luz es tan fuerte que a esa autoridad despótica que guía a su ciudad y que lo encerró porque él tenía la verdad, lo alumbraba tanto que se tenía que esconderse. Como la verdad nos tiene que alumbrar. Porque es muy importante que las ventanas de las escuelas se abran y que pensemos que ahora hay que cambiar lo que pasa en las escuelas. Que el currículum que se plantea, que es un currículum vertical sobre los niños y las niñas, va a ser necesario que cambie. Ese currículum tiene que darse cuenta de las necesidades reales porque la escuela sí es una tabla salvadora. Porque nos dan la posibilidad de pensar que el mundo tiene otros espacios de imaginación y que gracias a ellos estamos vivos y vivas. Gracias a todos aquellos y aquellas que han dado su solidaridad y tal vez su vida por nosotros y nosotras y nosotros estamos vivos. Y que entonces tenemos un compromiso profundo con la humanidad para seguir llenando todas las mañanas y las tardes de esperanzas. John Reed nació en Portland, Oregon en 1887 y murió en Moscú en 1920 a la edad de 33 años. Fue poeta, periodista, activista y corresponsal de guerra y fue así como vino a México en 1911 enviado por el Metropolitan Magazine a cubrir la Revolución Mexicana, lo que estaba pasando. Conoce a Pancho Villa y lo acompaña en todos sus ataques por el norte, entrevista a Venustiano Carranza y desde una perspectiva testimonial observador va compilando todas sus observaciones sobre la Revolución Mexicana que se recogen en este libro que se llama México Insurgente y que ahora publica la colección popular a 99 pesos. Esta es sin duda una de las mejores narraciones que existen sobre la Revolución Mexicana desde la perspectiva de este observador que tiene además una narración muy fluida y que se ve que es un enamorado de México y de sus contrastes. Muy recomendable. Programa número 50 de República de Electores. Casi cumpliéndose las 52 semanas que constituyen el ciclo de un año y en el pasado nos hallábamos justamente a inicios de esta contingencia sanitaria preguntándonos cuál debía ser el camino que el área de fomento a la lectura del Fondo de Cultura Económica, Educal y la Dirección General de Publicaciones tendría que tomar. De allí, algunas estrategias. Por ejemplo, el libro bus virtual que se convirtió en una plataforma para que los profesores pudieran entrar en contacto con el alumnado y las demás personas que quisieran acercarse al fomento a la lectura. Y así salió la idea de República de Electores como un espacio para que todos nuestros mediadores de lectura, de los programas, salas de lectura, de clubes de lectura en las escuelas normales, clubes de lectura ciudadanos, círculos de lectura en Oaxaca, en Guerrero, en donde se hubiera. Si estaban ellos llevando a cabo patria en redes sociales, todos por su propia iniciativa, leyendo un cuento, haciendo minificciones, dando talleres. Si teníamos un país de personas dedicadas al fomento a la lectura, haciendo cosas extraordinarias, con tanto amor hacia sus semejantes y con el puente de las letras, teníamos que estar a la altura. De tal modo que el programa de República de Lectores se convirtió en una voz y un espacio para esa mediación lectora. Cápsulas donde las salas de lectura, programa a programa, nos van platicando sobre su experiencia y también estos mismos círculos de lectura y un cuentacuentos y poesía también del Slam Poetry y cápsulas y reseñas de libros, por supuesto, de la colección popular, del viento del pueblo, de clásicos nacionales, de clásicos internacionales. Un espacio para que tú, mediador, mediadora de lectura, puedas seguir escuchando a todos los que son como tú, diciendo, qué cosas tan hermosas platican, quizá yo también puedo hacer uso de esas estrategias. Este programa es suyo y estamos muy honrados de poder seguirles sirviendo. Vamos por el cielo. Que desde allá, desde sus casas, haciéndose parte de todo lo que tiene que ver con las precauciones que en este momento tenemos que guardar, se hagan parte de nuestro programa, de nuestra primera transmisión, el programa República de Lectores. Está, por ejemplo, esta novela y para leer en colectivo, para leer en familia. La literatura son como chismes bien hechos en donde escuchamos nuestra propia voz, la voz del mejor amigo y amiga que tendrán en toda su vida. Queremos proponerles que lean y que pasemos una semana en algún lugar del mundo. Mazga el poema y chicle. ¡República del Lectores! Reemocionarte a la hora de leer en Rosanta. La lectura es fascinante en muchos, muchos años. Voy a leer un poema de Gabriela Mistral. Bueno, chicas, este fue el libro de cosas que pasan. ¡Risparo! Esta novela, los pies, el campo en ellos. De República de Lectores. Yo soy Bruno. Tu primera sala de lectura. Viví así, solo. Ahora tejido, tejido social. El transformar a través de los libros. Entonces, pues, abrazos, ¿verdad? La gran participación de todos los años. Queremos leer en libertad. Pensé que Juan Rulfo había escrito sobre mi vida y sobre mi pueblo. El gran trabajo que realizan. ¡Ah, ya le podemos dar vuelta! Ya encontré cómo. Número 4597. El premio. La ilustración está intacta. Hoy en la casa, me gusta poner mi tendedero de libros. Y de un libro se los presto. Así nos ocupamos a leer. No queremos que ninguna sala de lectura se sienta sola. República de Lectores. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas a las lectoras? Ese libro siempre le encanta a las juventudes. El libro salvaje es precisamente una celebración de las lecturas. Usa la distancia como hace. Se llama El día que los creyentes renunciaron de Oliver Kiefer. Esa que conformes tu club de lectura con familiares, compañeros, amigos, con quien tú quieras. El éxito del libro bus y fan es el contacto emocional con los niños y las familias y lectoras. Poetry Slam Story CMX La lengua mixteca está llena de poesía. Es muy grande la satisfacción que nos da. Desde los clubes de lectura del CSA que a fondo la lectura permite soñar e imaginar nuevos horizontes. Si se lee los jóvenes lo hacen a los jóvenes les gusta a nosotros les encanta. Todo lo que hago está mal yo no sé por qué. Este libro se trata de una princesa es para divertirnos para leer. Cuando los niños se encuentran con un libro se identifican porque nos dan la posibilidad de pensar que el mundo tiene otros espacios de imaginación.